Descubre los 100 trabajos mejor pagados en Estados Unidos. En el top 100 tenemos el gerente de marketing con un salario de 70.297 dólares por año, el quiropráctico con un salario de 81.846, un investigador de mercado con 78.645 dólares, un psicólogo escolar con un salario promedio de 72.147, el responsable de laboratorio un salario de 81.555, un broker con un salario de 77.000, una enfermera administradora de casos registrados con 78.158 dólares, un contador público certificado 87.000, un gerente de compra 79.000, un salario de un estimador de costos con 72.000 dólares anuales, un logopeda en el top número 90 con 82.900, el gestor ambiental con un salario de 86.700, un ingeniero industrial 80.800, el director de relaciones públicas 76.000, un gerente de ventas 81.000 dólares por año, un ingeniero biomédico 86.755, el gerente de construcción 84.800, un analista de gestión 77.500, un analista de sistemas 79.800, un ingeniero marino 89.400 dólares por año, y en el top 80 el terapeuta ocupacional con un salario de 82.200, un radioterapeuta senior con un salario de 91.000 dólares, el director del proyecto 84.000, un oficial de préstamos tendría un salario promedio de 178.000 dólares por año, un ingeniero civil 88.200, un fisioterapeuta senior con 81.000 dólares por año, un profesor asociado 86.000, un tecnólogo senior de resonancia magnética 96.600, el director clínico un salario de 88.000 dólares de promedio, el científico investigador 95.000, analista de seguridad de la información 90.400, un ingeniero mecánico 89.000, el director de marketing 91.000, un juez 75.000, un estadístico 86.000, un ingeniero en global 85.600, un administrador de sistemas 81.000, el desarrollador de aplicaciones un salario de 86.000, un psicólogo 100.000 dólares por año, un superintendente de construcción 90.000, un responsable de seguridad y salud ambiental 103.000 dólares por año, un oficial de asuntos políticos 77.500, un abogado 97.000, un gerente de tecnología de la información 91.000, un diseñador de experiencias de usuario un salario de 99.000, un ingeniero nuclear 93.000, el administrador de bases de datos 94.000, un director de operaciones 96.000, un científico senior 108.000, un veterinario un salario promedio de 120.000 dólares por año, ingeniero aeronáutico en el top 50 103.000 dólares por año, un economista 111.000, un matemático 111.000, un gerente de informes financieros 109.000, un desarrollador de Java 106.000, una partera 107.000, que son las responsables de atención en el parto, un ingeniero de sistemas 104.000, un gerente de planta 107.000, un asistente médico 117.000, un ingeniero de software 108.000, y en el puesto número 40, un actuario con 120.000, gerente de análisis 113.000, asesoría corporativa 144.000, una enfermera practicante 120.000, un gerente de análisis y planificación financiera 120.000 dólares, un abogado general 138.000, un desarrollador completo 114.000, un podólogo con un salario de 133.000, un controlador corporativo 125.000, un gerente de farmacia 128.000 dólares, un director ejecutivo en el puesto número 30, un salario promedio de 136.000, un ingeniero de soluciones 119.000, un optometrista 145.000, un científico de datos 119.000, el director de información 118.000, un ingeniero de la nube 121.000, director de marketing 139.000 por año, ingeniero de confiabilidad del sitio con 147.000, un arquitecto de almacén de datos 128.000, un farmacéutico clínico senior 137.000, en el puesto 20, un gerente de ingeniería de software 149.000, un arquitecto de software 135.000, un arquitecto empresarial 140.000, un director de seguridad de la información 152.700 por año, un vicepresidente 148.900, un analista cuantitativo en el puesto 15, 147.000, un gerente de arquitectura empresarial 128.000, un médico general ya ganando 130.900, un pediatra 167.000 de promedio, un enfermero en anestesista 199.000, un obstetra 1201.000 dólares por año, un médico de medicina interna 278.000, un dentista 223.000, un médico 214.000, periodoncista 209.000, en el top 5 un cirujano con 297.600, top 4 un psiquiatra 255.000, un ortodensista en el top 3 294.000 dólares por año, en el top 2 un anestesiólogo con 370.000 dólares por año de promedio, y en el top 1 encontramos el salario del cardiólogo con 243.700.000, estos datos son promedios, por eso veis que alguno que es más elevado ha estado en la parte inferior de este ranking, ya que son sueldos promedios, y además varios, la mayoría de estos top 10, son relacionados con el sector de la salud, así que estos son datos muy interesantes, si aún no has escogido tu carrera, y quieres formar una carrera, en la que estés ganando un buen dinero, que tengas unos buenos ingresos, y estabilidad económica, espero que te haya gustado este top, muchas gracias, y nos vemos en el próximo vídeo, no olvides dejar tu comentario, con tu experiencia trabajando en Estados Unidos, y suscríbete para no perderte los próximos salarios, de las diferentes profesiones, y de las diferentes empresas, gracias, y nos vemos en el próximo vídeo.